Que tal amigos, saludos, vamos a una aventura más Vamos a explorar unos bonitos lugares, amigos, espero que les guste Y sobre todo pues tengan buenos paisajes para ver por los medios de la lente El día de hoy vamos a ir a exploración, ya que pues muchos lugares tienen caña todavía Vamos a llegar a una parcela que está cerca de un camino real Donde pues antes era una pasada de diligencia Si no hay nada ahí, pues nos vamos a estar moviendo de punto Esperando pues tener algunas piezas bonitas para enseñarles a ustedes Sobre todo que disfruten de esta nueva aventura, amigos de su canal Tala Detector Estamos tras las pistas de un antiguo poblado, amigos, llamado Amatitanejo Este pueblo fue antecesor a Tala Y pues era un pueblito de paso de los arrieros Eran alrededor de 250 personas las que vivían ahí Era un pueblo que se fundó alrededor de 1700, a final de 1700, 1800 Donde pues sin duda Esperemos tener algunas bonitas piezas O al menos dar con el lugar Ya que pues como les digo, vamos esperando encontrar ese bonito sitio ¡Gracias! 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 Y pues esperemos que tengamos buenos resultados en estos bonitos sitios Vamos a pasarles unas imágenes para que vean donde andamos Ahorita que se junte el equipo Para darle con todo aquí a este bonito sitio Esperando que tengamos buenas piezas, amigos Pues bienvenidos a una aventura más De su canal Tala Detector, amigos Y sin más por el momento Vamos a la aventura y nos vemos en la primer marca, amigos Pues amigos vean Aquí está el super gallo, super bankish ¿Qué onda gallo? ¿Cómo te ha jalado ese bankish? De lujo, es con experiencia nueva Y a darle A la rascada Y que nos vaya bien a todos En general Denle like, suscríbanse Al canal de Tala Detector Y dejen sus comentarios, sean buenos o sean malos Es para bien de nosotros Vamos a ver que sacamos hoy en la aventura amigos Acá está Chava, Chava con el Tiguan Amigos, estos aparatos son chinitos Pero son muy buenos, la verdad es que le doy buenos Pieces al amigo Chava ¿Cómo te ha ido con este aparato? Pues muy bien, hemos sacado varios objetivos Buenos compañeros Hay que pegarle La verdad es que no le vayan a tener miedo Estos aparatos también Este aparato Tiguan Chino, pero muy bueno Muy estable Y por allá ya saben que el Ernesto Llega a un terreno y le va el lecheto Si se va Y por allá andrenlo Ya como le dice Como diría Chava Como gallina feliz Míralo ¿Qué van a darles? ¿Vamos a saludar a la gente ahora o qué? Sí Felicidades y Saludos Y saludos a todos Bueno, si lo alcanzan a escuchar Les mando saludos a toda la gente Bueno, pues continuamos amigos A ver que sale de estos bonitos sitios Vamos a pegarnos a ese árbol amigos Ya que debajo de los árboles Pues puede ser que También haya monedas Está recién arado todo el terreno Vean A ver que sale Ahí va el Ernesto Vamos a ver que Que hay por este lado Bueno amigos En el primer tono Nos vemos en la primer marca Continuamos Mira amigos Por aquí está el tono Sesenta y siete fijo ¿Lo ven? El tono sesenta y siete fijo amigos Si se fijan Todo está recién arado Vean Todo está recién arado Que ni siquiera va a ser necesario Batallarle tanto Vamos a ver si ya salió Lo que sea está acá afuera amigos Vamos a ver si Ya no sale la monedita O la pieza que sea ¿Ya ve esto? No, no amigos Ah miren amigos Ya salió Y es un tepalcatote Ya me rellé amigos Otro objetivo más bonito Miren Es un tepalcate Todo chamagoso Por lo regular Esto está en plata amigos Tepalcatote de plata amigos Vean Que hermosura Pues amigos Que chulado objetivo amigos Acaba de salir de aquí Miren Está todo arado Como les estoy diciendo Aquí donde andamos Y pues por lo pronto Ya salió Platita amigos Tepalcate Vámonos amigos Al siguiente tono Está fuerte el calvacito amigos Está recién arado Aquí donde andamos Y al parecer Ya salió una monedita amigos Ahorita vamos a tomar Ahí donde me está dando El tono Nos da un tono muy bonito amigos Vamos a ver Que pasa Que sale ahí Estamos sacando basuras Pero esperemos Que salga una buena moneda Bueno Vamos a ver Que objetivos hay aquí amigos Pues amigos Tenemos un tono de 69 Algo fijo Vean Si Al parecer está ahí Dice que son dos rayitas No está profundo Mis amigos Les digo Como esto ya lo movió La La máquina Ya no es tan profunda La saca Miren todo Como está la tierra Además está muy difícil De caminar aquí A ver Con el pulpo Pinpoint No miren Y se ocupa El talachito aquí Miren Ah chula Amigos Ya salió Mira Una moneda más De cuánto es Está muy verde Por lo que es De cobre Y Está la águila porfiriana Creo que ahí se alcanza a ver Creo que es Una moneda de dos centavos Monograma Amigos Nada más que está Bien chamagosa Y bien verde Vean Esa patina verde Pues van saliendo Las piezas Amigos Continuamos Desde este bonito sitio Miren Ya está bien arado Vamos a ver Que sale aquí Continuamos Pues bien amigos Estamos dándole a la orilla De la parcela Que está arado Todos pegados aquí Vean que bonito Está todo Y vean 90 Y vean esta pieza Que está aquí Vean esta pieza Que está aquí De que figura Le hayan Vean Que chulada Amigos Al parecer Al parecer es El cañón De una pistola Miren Aquí está la mina Y es muy vieja Amigos De que tipo de calibre Sea No sé Pero si es Un peso Como de una De una pistola Es el cañón Delantero Miren ¿Ya vieron? Ahí van saliendo Las piezas Amigos La verdad es que Ya le dimos Mucho a la caña Digo aquí A donde quitaron La caña Y vean Ya salió Un pedacito De lo que al parecer Fue una Un arma De hecho aquí está La mina No sé que calibre Sea No soy muy bueno En esto Pero vean Ahí está amigos Un pedazo De un revólver Pues seguimos Dándole amigos A ver que Que suerte Tenemos aquí Ya sigue el Ernesto Y pues Vean que bonito cielo Que chulada De imágenes Amigos Les estamos dejando Continuamos En estos Bonitos sitios Amigos Vean el cerrito A mis espaldas Lleno de flores Y vean ese árbol Chula Toma Amigos El sol Acá Y vean De hecho Esta de portada Me gusta Continuamos Pues mira Pues mira amigos Ahí me llegué El cañón Y vean Aquí Ya salió Otro pedazo A parecer Es el mismo Revólver Miren A veces Alcanzamos A armar La pieza La pieza Completa Chulada Amigos Estas piezas Hermosas Señal de que Andamos En buen lugar Continuamos Amigos Ahí estamos Con el gallillo Saludos Que ya sacó Su centavillo También Miren No hay mucho Aquí Igual Vamos a A ver Que onda Miren Ya sacó Su bonito Centavo Monograma Bien Chamagoso Pero Sigue dando De acá hablar Ese pequeño Bankish La verdad Es que sí A pesar De que no Ahí anda El Arturingo ¿Qué onda Arturo? ¿Cuántas? Una Todavía Sale Nos estamos mirando Échenle a la rascada Y Es aquí Una más Para la colección Continuamos Continuamos Amigos Seguimos aquí Miren A parecer Miren Me da un tono 69 Arriba del surco Fíjense Le doy La pasada A ver si no es Alguna basura Dice Marcando Vamos a ver Que hay ahí Aquí es un tono Bueno Vamos a ver Que hay aquí Miren Son los surcos De donde Dentro la La máquina Y a veces Avienta los objetivos En estas partes Salen muchos Muchos casquillos Vamos a ver Si aquí hay algo Amigos Al parecer Ya está por fuera Vamos a ver A ver Nomás Que me vaya Lo que esté Está por aquí Miren Ya Hallamos Una monedilla Amigos Una monedita ¿De cuánto es? Ahorita La vamos a limpiar Un poquito Uy Está bien Chamagoso Amigos Aquí sale Mucho monograma La zona Está buena Aquí la persona Miren Hay mucho Tepalcate ¿Ya lo vieron? Miren Este Tepalcate Ahí hay más Miren Por lo que La zona Está buena Vamos a ver Que moneda Es No se nota Amigos Pero Tiene el tamaño Miren La pátina Verde Tiene el tamaño Como de un centavo Porfiriano O monograma Pero de los grandes De dos pesos O de cinco pesos Cinco centavos Perdón Pero va a ser Un porfiriano Está muy pegada A la tierra Amigos Bueno De entrada Creo que Se me olvidó El cepillito De alambre Amigos Y pues Miren De entrada Creo que Este es El águila Porfiriana Bueno Creo que Son los laureles Detrás Miren Creo que Están pintados Los laureles Por lo que Puede ser Un centavo Porfiriano Vamos a ver Si vemos La leyenda De uno Un centavo Ah no Miren Ya tiene Tiene aquí Como Algo adentro Ah Como un número Miren Va a ser Una de dos Dos centavos Monograma El tamaño Parece ser De esos dos Miren Ahí está Son dos centavitos Monograma Este el dos Por este lado Deberá estar El águila Porfiriana Pero está Muy chamagosa Amigos Bueno Un objetivo Más Amigos Para la colección Pues continuamos Amigos Con Esta bonita Búsqueda Amigos Imagínense Que historia Tiene esta Esta moneda Quien la trajo Por última vez Y la perdió Seguramente Alguien Que le faltaron Dos centavos Para algo Pues aquí está Amigos Continuamos Hemos terminado Hasta la próxima Hasta la próxima Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.